Hola, soy Juan José Chukiceng y yo José Luis Madueño y queremos invitarlos a nuestro encuentro a dos pianos este jueves 2 de mayo a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Será un programa que abarca desde música clásica a contemporánea, música del mundo, música latinoamericana y por supuesto nuestra gran música peruana. Melodías muy hermosas de Chabuca Granda, Andrés Soto, Astor Piazzola, Jovín, Chopin y Beethoven. Un programa para todos. Y un encuentro de amigos. Será este jueves 2 de mayo en el Gran Teatro Nacional a las 8 de la noche. Entradas en Teletiquet. Los esperamos.